Estas escuchando PlanetaXLive.com Descarga la aplicación en tu iPhone o Android Market ¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, buenas noches, les abrudo a su amigo Rolando Ramírez Y estamos en otro segmento más de Descarga Musical por PlanetaXLive Connie, muy buenas, muy buenas noches como siempre Muy buenas noches Rolando, ¿cómo estás? Estamos con un invitado de gala, ¿cómo ves? Claro que sí, Connie es un amigo ya nuestro Un amigo ya del programa, un amigo ya de antaño como le decimos Un muchacho que se la está rifando ahorita Claro que sí Muy duro, pero más adelantito por ahí lo vamos a presentar Con campanas y toda la cosa, con fanfarias Como se merece Alguien que ya esté en el medio Y como dijimos antes Le está echando todas las ganas ¿Por qué? Porque se merece en el lugar donde él está Y vaya que esto va para largo Así es, sobre todo un orgullo de aquí de Chicago Así es Connie, mucho, como decimos, mucho traqueteo Todo el fin de semana Ay pobre de ti, me da pena por ti porque recién operado nuestro Rolando Y lo hemos traído del tingo al tango, pobrecito No lo hemos dejado descansar, pero como todo un profesional se merece un aplauso Ya se me cayó, ya se me cayó el primer parche aquí del, ¿cómo le llaman? aquí del ombligo Ayer justamente se me cayó el primero de cuatro que tengo Dios mío Y mañana, ¿qué es? Mañana es viernes, mañana es viernes Primero Dios por allá, la doctora Medrano me va por ahí a quitar los parche a ver cómo anda la cosa Pero oye Connie, tuvimos a los bondadosos el pasado domingo Fue un placer enorme, como lo disfrutamos, ¿verdad? Unos señorones de la música, créamelo Unos señorones de la música Después de que ya han pasado ya más de cuatro décadas, casi cinco décadas de la música Los señores todavía están en un nivel Donde con todo respeto Muchos todavía les falta camino por recorrer Y después fuimos a rematar al ranchito Connie Ay sí, eso sí, pobre de ti como te digo Pero bueno, yo creo que el sacrificio tuvo su buena recompensa La pasamos de maravilla, Rolando De maravilla, de maravilla unos señores estupendamente En todo el segundo de la palabra Humildes Y próximamente apunten por ahí en la fecha de sus calendarios Vienen para el mes entrante los humildes Los humildes Los humildes de los hermanos Ayala Estamos así como siempre, ¿no? Haciendo planes para que las cosas se den Y aquí en Planeta X Live Descarga musical Tengamos a los humildes Sí, por ahí van a estar los humildes Aquí los vamos a estar esperando Rolando como se merecen ellos Y ya de hecho Connie Ya les adelantamos ya de una vez Ya la invitación Van a estar en el Sinaloense Justamente el día 10 de septiembre Sábado 10 de septiembre En el Sinaloense Los humildes de los hermanos Ayala El señor José Luis Ayala Y con toda su cuadrilla de músicos ese día Así que apúntenlo por ahí en su calendario Para que ya se vayan preparando Y apartando ese día para ir a disfrutar De ese gran evento de los humildes Que cantan Y ya nos echamos una, Connie ¿Cuándo fue el? Muy bueno ¿El otro día? ¿Cuándo fue? ¿Qué día fue? ¿Fue el martes? Sí, no, aquí nuestro amigo Rolando Por los que no saben Él es un romántico de corazón ¿Quieres saber las canciones de los humildes? Bueno, pues entren a mi página Rolando Ramírez Y ahí van a checar unos pedacitos ahí Que traté de imitarle tú, Connie No, hombre, pero lo cantas con muchísimo corazón Gracias por los que me dijeron Ay, es José Luis Ayala No, señores, no soy José Luis Ayala Connie, un segmento traído por el 2 de oro 2424 Norte de la Milwaukee Bueno, también ya venimos ahí de visitar a Mucio el día de hoy Que por cierto, un saludo al señor Mucio Le mandamos un abrazo que siempre nos atiende De maravilla De maravilla No queremos decir qué nos da por ahí cada vez que vamos Porque después aventamos ahí los goles Y después de ahí nos fuimos ahí para el ranchito Del 2829 Un cevichazo que nos aventamos allí con Gabino También nos atendió de maravilla Saludos para Gabino, patrocinadores nuestros El ranchito 2829 Norte de la Milwaukee Y el ranchito número 2 O no sé cuál es el número 1 O cuál es el número 2 Los dos están iguales Los dos sirven comida de lo mejor El otro está en el 2175 Norte de la Austin Allí en esquinita ahí con la Grand Que por cierto, Rolando Los quiero hacer una gran invitación A todos nuestros amigos que les gusta cantar Va a haber un concurso de karaoke Ya pueden inscribirse Va a haber el primer lugar Le van a pagar mil dólares Mil dólares al primer lugar El segundo lugar van a ser 300 dólares Rolando 300 dólares Y el tercer lugar 100 dólares Así que quien tenga pasión por el karaoke Ya están abiertas las inscripciones Pueden llamar al 773-745-8010 Se lo repito 773-745-8010 Así que todos mis amigos No quiero hacer nombre Pero yo tengo muchos amigos que cantan divino Incluyendo Rolando Pero pues A mí no me dejan cursar Porque siempre me llevo la feria Pero bueno Ahí está Y si no pues Quieren más detalles Comuníquense conmigo Ya saben Por medio de nuestras redes sociales O con nuestro amigo Rolando Yo estoy como Connie Martínez En Rolando Ramírez Connie Martínez Ahí nos pueden encontrar Doble N y griega al final Y también queremos este De una vez Connie Y eso no lo habíamos platicado contigo Pero ya este Aprovechando ahorita Aquí ya que estamos en el aire La gente que nos sigue por ahí Por YouTube Ahí en vivo Ahí pónganle un clic Ahí nos ven El teléfono y cabina 773-236-0015 Connie En dos semanas Empieza el Carioca Ahí en el Ranchito Les queremos decir A todos los concursantes Los tres primeros lugares Los vamos a invitar Aquí al programa De las cargas musicales Claro que sí Sería un placer Rolando Porque aquí hay mucho Talento local Muchísimo Y te aseguro que De ese concurso Va a salir algo Explosivo Algo bueno Rolando Así que mis amigos Anímense Ahí los esperamos En el Ranchito Su servidora Y Rolando Vamos a estar ahí Personalmente Así que pues No se olviden Inscribirse Para que en dos semanas Ya inicia Da inicio Este concurso Así es También les queremos avisar Que ya mérito Se llega el Hispano Fest A Connie Hispano Fest El día 9, 10 y 11 De septiembre Ahí estará Planeta X Live Y toda su cuadrilla De gente por ahí Metida Claro que sí Como siempre En los grandes eventos Y bueno Ya nos estamos preparando Para eso Rolando Yo ya tengo Mis vestidos Que voy a lucir Ese día Muy bonito Sencillos Pero quiero estar elegante Para todo mi público Para todos mis amigos Que nos quieren Y que nos sintonizan Siempre Aquí En descarga musical Y yo ya estoy Haciendo mis gárgaras Nocturnas Para este Oye Van a ser tres días De transmisión Tres días de traqueteo Tres días ahí Este En el stage Entrevisas con las bandas Y toda la banda Connie No pues hay que ser Nuestras gárgaras Ni modo Hay que preparar La voz ¿Verdad? Connie Pues nos vamos ahora Hacia el platillo fuerte De la noche Claro que sí Pues bueno Pues Vamos a presentar A uno de los talentos Que hoy en día Están sonando Aquí en todo Chicago Y sus alrededores Vamos a recibir A la voz del momento A nuestro buen amigo Omar Urbano Bienvenido Omar Bravo Un placer Ahí estamos Agarra tu micrófono Vamos a ponernos cómodos Vamos a tener Unas charlas Charlas muy íntimas Claro que sí Vamos a entrar Hasta como dicen Por ahí Vamos a entrar Hasta la intimidad De lo que hay Este De Omar Urbano Lo que no conocen De Omar Urbano Hoy lo van a saber Omar buenas noches Buenas noches Rolando Buenas noches Connie Muchas gracias por la invitación Y pues De nuevo Muchas gracias también A Javier Muchas gracias A todo el equipo De Planeta X Live Por la oportunidad De estar aquí compartiendo Cada éxito Y pues Muchísimas gracias Estoy bien agradecido Pues Es un placer para nosotros En primer lugar Tenerte aquí Porque sabemos que Tenemos un Un buen representante De Chicago En este concurso Que ya viene Que se llama Talento Mucho talento En Estrella TV Cuéntanos Cuéntanos acerca de eso Si pues Muchísimas Gracias Para toda la gente También de De Estrella TV Este Fue una oportunidad Muy bonita Este Por medio de todas Las Radios internet De todas las radios Este También este Lo que viene siendo Planeta X Live Este Me entregué las audiciones Aquí en Chicago Y este Pues Sinceramente Pues yo dije Pues Si Dios Si Dios me dio El don De De cantar Este Pues por qué no Audicionar Y representar a Chicago Y gracias a Dios Este Audicioné con una canción Que grabé en mi demo Este Es una canción Del Commander Es un cover A mi estilo Y pues Gracias a Dios Hasta la gente De De la Producción de Estrella TV Les gustó Y pues Me hablaron Para Invitarme a Los Ángeles California Al programa De televisión Y Ellos me pidieron Que cantara esa canción De El papel cambió De Viene siendo la canción Del Commander Pero La canté en mi estilo Y pues Muchísimas gracias A todo el público De Los Ángeles California Y pues A toda la gente De Chicago Y no Es que me está apoyando Este Pues sinceramente Con eso Pasé a cuartos de final Y fue una experiencia Muy bonita Fue un sacrificio Este Que la verdad Tuve que sacrificar Mi trabajo Tuve que sacrificar Mi familia Fue una experiencia Este Inolvidable Este Para mí El Haber estado en televisión Cantando frente a jueces Como Gerardo Ortiz Ana Bárbara Este Don Cheto Pepe Garza Fue Mi sueño hecho realidad Y sinceramente Pues este Antes que nada Yo pienso que Lo más importante Son los cimientos Este Yo hace un año Vine aquí Con Rolando Aquí en Planeta X Live Con toda la Producción Y sinceramente Mucha gente Que creyó en mí Mucha gente Que me dijo Que Que tengo talento Pues Antes que nada Se los agradezco a ellos Porque Ellos me dieron Muchos consejos Este Como quien dice Ellos me aventaron Al ruedo Omar Hemos seguido Tu trayectoria Hemos estado En algunos lugares Donde te has presentado Donde estás yendo Tú a Los Ángeles Tengo talento Mucho talento De Estrella TV Es la primera fase Es la primera fase De ahí empiezan las ¿Cómo funciona esto De las eliminatorias? ¿Cómo van las fases Para de allí Obvio Llegar a la final De este concurso? Si has de cuenta Que pues Por lógica Ahí en Los Ángeles Se reúnen Todos los participantes De diferentes estados Este Haz de cuenta Que pues Como los que pasamos A cuartos de final Tenemos que esperar La llamada De De este De trabajadores De Estrella de TV Ellos nos anticipan Este Como con dos Tres semanas De anticipación Para darte La confirmación Del vuelo Del hotel De todo eso Esto funciona De esta manera De que Ahí en este El programa de televisión Son cuatro jueces Si tú Este Si tres jueces Te dan Tres pases Automáticamente Tú pasas A la siguiente ronda Este Que viene siendo Cuartos de final Si te dan dos pases Y Y los otros dos jueces Te niegan dos pases Este Tienes el riesgo De De meterte A una Como a Algo donde te tiran Como baba de nopal Y ahí tienes la Como El público Tiene como un control Donde ahí decide El público Si te salva O este O te cae el líquido Que viene siendo Como baba de nopal Algo bien gacho ¿Por qué la baba de nopal? Va a estar padre ¿No? Digo Es parte de un show Pero Pues sinceramente Es este Le hacen llamar La babadora Porque es Si te dan dos pases Y dos pases Te lo niegan Los otros jueces Es porque Tienes que enfocarte Más en En ti mismo En echarle más ganas Ah muy bien Y pues sinceramente A una señora Le tocó La babadora Y pues el público Le gritaba Que la iban a salvar Y sinceramente El público La traicionó Le cayó el líquido Y pues sinceramente Pues yo la verdad Lo que si estoy muy orgulloso De que no me pusieron Nos está representando Nuestro querido amigo Omar Tiene la recompensa La gente de Chicago Este Yo fui Y le dije Que iba a representar Chicago En Los Ángeles California Él de volar Se puso Y sabes que Agarra Lo que quieras El saco que quieras El patalón que quieras Este Me fui con el logo Del Dos de Oro Representando Dos de Oro A Los Ángeles California Y sinceramente Pues estoy bien agradecido Con Don Mucio Porque es una persona De buen corazón Que te echa la mano Te ayuda Y pues Mi trabajo es Darle publicidad Ya sea aquí en Chicago En Los Ángeles O en cualquier estado Donde vaya Y pues Muchísimas gracias Y pues también Aprovechando el momento Y también Algo que viene Desde Los Cimientos Que pues Mi sueño también Fue grabar Este Cuatro canciones Profesionalmente Y pues sinceramente También le quiero mandar Un saludo A todo el equipo Del estudio De grabación Allá en este En Joliet Que viene siendo Rubén de Tirado En DNR Recordings Los que quieran Grabar este Algo profesional Yo se los recomiendo De antemano Este Algo Que Ya sea en cualquier radio En televisión Es algo que Uno va bien respaldado Y pues sinceramente Pues también Pues muchísimas gracias Este Lo que viene siendo A Connie Martínez A Rolando Martínez A A Xavier Por todos sus consejos Y pues sinceramente Me gusta el apellido Martínez Pero Vamos a dejarlo en Ramírez Que hay muchos Martínez Aunque si sabes Que lo quiero Como un hermanito Roliz Sabes que es como Mi hermanito Dios mío Hemos tenido Este Muy buena amistad Omar ¿Qué te parece Si escuchamos La primer melodía De hoy Aquí en nuestro programa De la descarga musical Planeta X Live Una melodía muy bonita Una melodía Muy llegadora Cuentamos Esta melodía De una vez más ¿De dónde viene Esa melodía? Pues esa melodía Fue de una Este De una novia Que tuve en México Vámonos La escribí ya hace Un par de años Y pues sinceramente Ya la había grabado Por ahí en el YouTube Ahí está en el YouTube Pero sinceramente Este La volví a grabar Pero ahora sí La volví a grabar Profesionalmente Es algo muy diferente Es algo que Es algo Que si lo escuchan Es algo Una canción pegajosa Que hasta para dedicársela A su novia A su esposa O a una relación Que tuvo Que se obsesionó Y la quiere volver a ver Es una canción Que tengo mucha fe Y va a sonar fuerte Y lo más bonito Omar Lo más bonito Rolando Que él la compuso Vamos a escucharla Planeta X Live La descarga musical Una vez más Omar Urbano Ahí está Este Omar ¿Cuándo es la segunda? Mientras la acomodamos ¿Cuándo es Encargués para los Ángeles? Realmente Está pronosticado Como en un mes En un mes Vamos ahí está Una vez más Omar Urbano Planeta X Live La descarga musical Recuerdo tus palabras Como si fuera hoy Te prometo que un día volveré Ha pasado tantos años Y aún aquí estoy Esperando tu regreso Es que yo Es que yo tan solo quiero Volverte a ver Una vez más Quiero verte una vez más Quiero saber cómo estás Y qué ha sido de tu vida Y una vez más Quiero besarte una vez más Quiero saber cómo estás Y que ha sido de tu vida Y una vez más Y con sentimiento Omar Urbano Y su atracción Hoy quiero que tú sepas Que es tuya esta canción Te prometo no cantarla Hasta volverte a ver Ha pasado tantos años Y aún aquí estoy Esperando tu regreso Es que yo tan solo quiero Volverte a ver Una vez más Quiero verte una vez más Quiero saber cómo estás Y qué ha sido de tu vida Una vez más Quiero abrazarte una vez más Quiero besarte sin parar Mientras te desvisto todita Una vez más Una vez más Ay, ahí quedó Omar Urbano Dios mío Una vez más La estuve Perdón Unos arreglos Unos arreglos muy bonitos Unos arreglos muy originales Sí A que podemos decir Que hay no sé cuántas Canciones norteñas románticas Pero Esta es una diferente A todas las demás Que hemos escuchado Claro que sí, Rolando Me encantó De hecho, ahorita Mientras que Él la estaba cantando La estaba escuchando Y a la vez gozando Guau Felicidades No, pues muchísimas gracias Es una canción Bonita inspiración Es una canción Que ya está por ahí En las radios Nada más es cuestión De que La pidan Es su radio favorita Y este, pues sinceramente Pues muchísimas gracias Por todo el apoyo Y espero que sea de su agrado Este, la música A mi estilo ¿Cómo se llama la canción? Una vez más Una vez más Una vez más Para nuestros este Radioescuchas Para que por ahí la pidan Y apoyen a nuestro amigo Omar Urbano Porque de verdad Que sí tiene muchísimo talento Y tiene mucho que dar Así que Apoyame Quiero decir algo Este, Cone Sí Fíjate que Yo Sí, pues soy Muy observativo En los nuevos talentos Que van surgiendo Aquí a nivel Local He mirado en Omar Cuidar los detalles De su vestimenta Que es algo bien importante Y señores Esto es para los que Apenas empiezan Ese es un buen detalle Cuidar la imagen Y saber cómo proyectarse Saber cómo Representarse Ante un medio De comunicación Cualquiera que sea Es una de las cosas Virtuales Que deben de cuidar Cualquier artista En su vestimenta Bien arreglado Omar Cuida ese detalle Muy bien Y no solo eso Rolando Llegando y llegando Nos saludamos de besito Y huele riquísimo También No vayas a decir Cuál marca Con y por qué Esos siete machos Si verdad No pues Sinceramente Pues este Siempre hay que tratar De andar este Pues Pues sinceramente Yo soy muy vanidoso Este Siempre Trato de estar Cada semana bien Para cada presentación Para cada evento Y pues Eso es lo que Pide el público Este profesionalismo Que la persona Se mire elegante Y pues sinceramente Pues Echarle todas las ganas Del mundo En cada presentación En cada este So ahorita Gracias a Dios Este Mucho trabajo Este Este En fiestas privadas En quinceañeras Bodas En bautizo Entonces Este También estamos Este Tocando para eventos Este De la amiga Jennifer Guevara Vamos a estar ahí Presentándonos El 9 y el 15 de septiembre El día 9 Omar Este De una vez Connie Anunciamos Una vez que haya Que Omar Tocó ese tema El 9 de septiembre Es la coronación De la reina De la sociedad Cívica mexicana En el pescadón Justamente El próximo sábado Connie Exactamente Van a Cambiarle el nombre Pero corre El lugar Corre bajo La misma administración Ahora se llama El pescadón Está en el 6254 Sur de la Archer En Summit Illinois Antes Taste of Heaven Antes era el Taste of Heaven Y bueno Está justamente En la esquina De la avenida 63 Y Archer Road Archer Road En Summit Illinois Así es Allí estará Mi buen Omar Dando Todo lo mejor Y pues bueno Ahí los esperamos Este Va a ser algo Muy bonito Porque la coronación Ese día 9 De la reina Va a ser algo Muy espectacular Porque después Coronan en la Plaza Daily Se va a coronar En la Plaza Daily Con el Como la diosa azteca Una diosa azteca Es hermoso Y en plena En plena Este Plaza Daily Imagínate Déjame decirte algo Connie Este Ya está confirmado Y me dijo Ahí Una de las participantes A ver A ver Ya se les confirmó Ya les ya está confirmado Al 100% No tengo el nombre Del diseñador Quien les va a otorgar Todos los vestidos A todas las participantes Para ese día Lo único que sé Es que es un Un diseñador De modas Muy famoso De Los Ángeles Es el que le diseñaba Los vestidos A Jenny Rivera Wow Y a Graciela Beltrán Wow Entonces Él va a venir a Chicago Justamente llega como Creo que tres días antes Del evento del día 9 Porque va a armar A las muchachas A las niñas Que van a participar Él se va a encargar De vestirlas Y pues es un trabajo Muy arduo Que se hace Antes del día 9 Él va a estar Por aquí en Chicago Y pues está confirmado Que él se les va a regalar Totalmente gratis O sea Que no se la pierdan Todos nuestros amigos Que puedan acompañarnos Porque de verdad Que este es El evento de belleza De las fiestas patrias Más grande Aquí en Chicago Así que hay que apoyar Hay que apoyar Omar Otra melodía Ya que estamos Ya entrando en calor El papel cambió Así es Cuéntanos Esa melodía Esa melodía Es con la que estás ahorita Concurso De primer corte Es la del Comander Sinceramente Esa canción Es un cover del Comander Esa canción Fue la que Con la que pasé En las audiciones Aquí en Chicago Y pues cuando me habló Producción Y la gente de Los Ángeles Me dijeron que querían Que cantara esa canción En el programa de televisión Porque les había gustado Mucho como la interpreté Sinceramente Esta canción Este Yo siento que le puse Este A las cuatro Les puse sentimiento Pero yo pienso que esta Del papel cambió Le puse más sentimiento Este Sinceramente Estoy muy orgulloso Porque esta canción La están pidiendo mucho En las radios Aquí en Chicago Y sinceramente Pues es un Honor Este El Que digas Todo un amigo Que te llame Te mande un mensaje Por Facebook O Snapchat Te diga Sabes que Acabo de escuchar Tu canción Y sinceramente Pues este Vamos a dar una probadita Que viene siendo El papel cambió Del Comander Y pues Espero les guste Pues vamos a escuchar A Omar Urbano En la descarga musical Planeta X Live El papel cambió Viene de ahí Omar Viene de ahí ¿Qué te imaginaste? Si te ibas Acababas con mi vida Que para mí No existía otra salida Que esta herida Jamás se sanaría Pues vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más Está conmigo Que ya no Somos solo amigos Que yo la amo Y que tú estás En el olvido Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Que sin mi presencia Ya no encuentras salida Que si quiero Que si quiero Me lo pides Te lo di Ya Pues sigues siendo Tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara Con burlas Se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo De que hicimos Del amor Y con sentimiento Omar Urbano Y su atracción Del norte Que vaya la sorpresa Cuando te enteras Que alguien más Está conmigo Que ya no Somos solo amigos Que yo la amo Y que tú estás En el olvido Y ahora eres tú La que me pide Que vuelva a su vida Que sin mi presencia Ya no encuentras salida Que si quiero Me lo pides De rodillas Pues sigues siendo Tú La que decía Que esto no dolía La que en mi cara Con burlas Se reía Lo siento mi amor Pero el papel cambió Ya no me acuerdo De que hicimos De que hicimos Del amor Ya no me acuerdo De que hicimos Del amor Urbano El papel cambió Así es Así es Oye Qué hermosa canción A tu estilo Omar A tu estilo Nadie me había sacado Esa melodía Con este cover Estilo rancherito No corredita Si No pues sinceramente Fíjate que pues Con todo respeto Para el commander Que es canción del commander Este la grabé a mi estilo Y pues créeme Lo que A mí llena De satisfacción De que La gente cuando la pide En la radio Les dice Que les gusta más Con mi estilo Que con el estilo El commander Pero con todo respeto Cada quien tiene Su propio estilo Y este pues Muchísimas gracias A toda la gente Que le está gustando Este estilo Y pues vamos a A interpretar por ahí Otros dos temas más Que vienen por ahí En el demo Que se los encargo En todas las Este las redes sociales Va a ser este algo Este formato digital Y pues sinceramente Este pues Pídanla en su radio Favorita Y pues igual Les repetimos Este no se lo pierdan El 19 de septiembre Va a estar saliendo El programa de Tengo talento Mucho talento Estrella TV Este va a estar Por supuesto De juez Este Gerardo Ortiz Este Ana Bárbara Don Cheto Y Pepe Garza Espero este Contar con todo su apoyo Este ya saben Omar Urbano Este Desde muy Temprana edad Este me enseñaron A ser humilde Sencillo Tocando puertas Humildemente Y pues este Sin el público No soy nadie Y pues espero Contar con todo su apoyo Representando Chicago Connie Le pedimos el número Omar Para cualquier Este evento Social Omar Él está disponible Claro que sí A pesar de que Ya anda por allá Codeándose con las esferas Allá de arriba Pero el Omar Todavía tiene los pies Bien puestos Sobre la tierra Él sabe dónde Está parado Y así es que Este es la humildad Una vez más Les va a dar su número Para cualquier evento Social Connie Claro que sí ¿Cuál es tu número? ¿Dónde te pueden localizar Omar? Claro que sí Este Mi número es el 708 735 3542 708 735 3542 Este Ya sea para cualquier Evento social Para Si se ocupan Este Para un evento De una persona Que tenga cáncer Para una buena causa Este No cobramos absolutamente Nada para Una buena causa Para una persona Que tenga cáncer Algo así Estamos dispuestos A ayudar A aportar todo Para el evento Y este Pues les vuelvo a repetir El número Para cualquier contratación De Omar Y su grupo norteño Es 708 735 3542 Esto merece un aplauso Omar Un aplauso Porque esto muestra Él siempre nos ha apoyado Siempre Siempre nos ha apoyado En los eventos Sin fines de lucro Connie Exactamente Y hablando Este Para el día 3 Justamente el día 3 De diciembre Bueno Tenemos nuestro Evento El día 3 de diciembre Tenemos nuestro evento De latinos Regalando sonrisas Para los que no saben Nosotros Su servidora Y Rolando Ramírez Somos Junto con Jennifer Guevara Nuestra amiga Jennifer Estamos En esta fundación Sin fines de lucro Latino Regalando sonrisas Bueno Tenemos nuestro próximo evento El día 3 de diciembre Todos están invitados Este evento Es para apoyar A niños de bajos recursos Y de hecho Hacemos su fiesta Tenemos muchos sponsors Que como Omar De buen corazón Siempre dicen presente Para nuestro evento Para hacer sonreír A todos nuestros niños Va a ser un agasajo Total para todos los niños El 3 de diciembre En el pescadón 6254 Sur de la Archer En Summit, Illinois Ahí va a ser nuestro gran evento Es el número 4 Connie Exactamente Es el número 4 Es nuestro cuarto año Ya pero Rolando De verdad que este año Viene con todo Estamos trabajando duro De hecho Nuestra gran amiga Jennifer Guevara Que es la fundadora De este gran evento Está trabajando muy duro Está aprendiendo mucho Más para poder Ser mejor Y poder ayudar mucho más A nuestra comunidad Y se espera algo grande Algo grande Porque vamos a tener Artistas grandes Como Omar Urbano Gracias Y prueba de ello Un botón Con otra melodía más Omar Hablemos Claro que sí Esta melodía Es este Homenaje a Ariel Camacho Que se nos adelantó A sus 22 años de edad Espero que les guste Este A estilo de Omar Urbano Pues ahí está Omar Urbano Descarga musical Ahí está Planeta Es necesario Es necesario amor Que platiquemos Un segundo Solamente Para que no haya malas Interpretaciones Es necesario amor Que me concedas Un segundo Tu atención Y que sepas Que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo Que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle Jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos Claro Que me concedas Un segundo Tu atención Hay algo Que está empañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Aunque haya sido Siempre Lo más sagrado Que hay en mí Y con sentimientos Omar Urbano Su atracción Del norte Amor Quiero pensar Que somos yo Y mi soledad La que La que me impide Esas cosas A pensar Por eso quiero Que hablemos Claro Que me concedas Un segundo Tu atención Hay algo Que está empañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Aunque haya sido Siempre Lo más sagrado Que hay en mí Que tal mis amigos Les saludo a su amigo Rolando Ramírez Estamos ya bien Puestísimos En el 2 de oro 24-24 Norte de la Milwaukee La mera mera En ropa vaquera Hoy me encuentro Con la hermosísima Connie Martínez Como siempre Connie, Connie Como andamos Muy bien Rolando Aquí felices De estar aquí Visitando la tienda 2 de oro Estamos muy felices Porque todavía Se está celebrando El 4 de julio Aquí con un paquete De 240 dólares A solo 99 dólares Rolando Como ves Así lo puede combinar 4 piezas 4 piezas por 99 dólares Ya sean pantalones O camisas Connie Así es que Desen cita por acá En el 2 de oro 24-24 Norte de la Milwaukee La mera mera De ropa vaquera 2 de oro Ahí está Luz del Museo Lo estará atendiendo Personalmente Ahí vamos Con un gran invitado Omar Urbano La canción que escuchamos Esta anteriormente De Hablemos Me gustó Me gustó Bastante Decía Entre medios De los comerciales Eso es lo que me gusta Del programa De nosotros Connie Que siempre Queremos traer Cosas nuevas Cosas al programa Cosas innovadoras Y hoy Omar Nos ha puesto Ahora sí que No sé si decirlo La muestra O no sé cómo decirlo Pero encantado De lo que él Está presentando Hoy esta noche Con nosotros Claro que sí Se nos enchinó aquí Se nos rizó la piel De lo lindo Que se disfruta Aquí en vivo Créanme que Talento hay Mucho talento Y confiamos Que de verdad Vienen muchas cosas Buenas para ti Muchísimas gracias La gente te va a apoyar Estoy segura de eso Omar Nos vamos a despedir Con una melodía más Si no antes decirle Gracias a nuestros patrocinadores Connie El Ranchito Restaurants Allá del 28-29 En Norte de la Milwaukee Y el Dos de Oro El Dos de Oro Allá en el 24-24 North Milwaukee En Chicago, Illinois Un saludo otra vez Para nuestro amigo Musio Sí, Rolando También Se nos olvidó Tu ranchito de Connie Son dos Acuérdate El 21-75 Norte de la Austin Son nuestros Patrocinadores oficiales Dos de Oro Y el Ranchito Restaurants Y pues obviamente Un agasajo total El día de hoy Un programa muy íntimo Hoy no teníamos grupo Pero qué bien nos la pasamos Hoy con Omar Urbano Y también yo quiero Aprovechar el momento De que para La gente que no me conoce Me pueden buscar ahí En Facebook Como Omar Urbano Pueden chequear Mi página oficial Que viene siendo Omar Said Urbano Y también tengo otra página Oficial que me está manejando El ingeniero Allá en Joliet Que es como Omar Urbano Ahí se están subiendo videos Están Este Este Cocinando otras canciones Que vienen Este Por ahí Este Con otro estilo Este Y también este Y pues quiero mandar saludos A la gente de México A la Ciudad de México A la gente de Morelos Por supuesto Morelos Cuernavaca Toda la gente de Michoacán La gente de Jalisco Pues a toda mi familia Que me mira desde México Este Pues como saben Estoy aquí Este En Chicago Este Por un sueño Y pues echándole Todas las ganas del mundo Para Para algún día llegar Este Con el trofeo Allá a México Y pues muchísimas gracias Por todo su apoyo A la gente de Chicago Y pues este Síganme ahí en las redes sociales Como Omar Urbano Y no se olviden amigos De apoyar a nuestro amigo Omar Urbano Ya el día 19 ¿Verdad? Sí El 19 de septiembre Sale el programa Este Tengo talento Mucho talento Estrella TV Este Para más información Este Ahí en Facebook Este Si me pueden contactar Yo les hago saber En qué canal va a ser Por si tienen Dish Comcast O depende del cable que tengan Yo les hago saber Los horarios Todo Y si no lo alcanzan a ver Como quieran Los videos se van a quedar Grabados en YouTube Pues nos vamos con la última De la noche Con Omar Qué triste Pero Pero sí Nos vamos Solo Converte Me imagino que es otro Otro hit Es un cover de banda MS Que esta canción A todas las chicas Les encanta Y pues vamos a interpretar Con todo cariño Para todo el público De Chicago Y toda la gente de México Espero les guste Ahí está Solo Converte Omar Urbano La descarga musical Planeta X Live Y nos vemos La próxima semana Ahí estamos Su amigo Rolando Ramírez Coni Martínez Omar Urbano Esta noche Con invitado de honor Ahí estamos Pablo El momento Recuerda que eres tú La que me roba el sueño Pues eres y serás Con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Me soma el deseo Y en este momento Te quiero besar Porque la verdad Que me tienes tan enamorado Estoy tan feliz de tenerte a mi lado Solo Converte me voy a suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Que con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y con sentimiento Omar Urbano Tu atracción del norte Te gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Me soma el deseo Y en este momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Estoy tan feliz de tenerte a mi lado Solo converte me voy a suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar ¿Qué tal mis amigos? Les saludo a su amigo Rolando Ramírez Estamos ya bien puestísimos En el 2 de oro 24-24 Norte de la Milwaukee La mera mera en ropa vaquera Hoy me encuentro con la hermosísima Connie Martínez Como siempre Connie, Connie ¿Cómo andamos? Muy bien Rolando Aquí felices de estar aquí Visitando la tienda 2 de oro Estamos muy felices Porque todavía Se está celebrando el 4 de julio Aquí con un paquete de 240 dólares A solo 99 dólares Rolando ¿Cómo ves? Así lo puede combinar 4 piezas por 99 dólares Ya sean pantalones O camisas Connie Así es que des en cita Por acá en el 2 de oro 24-24 Norte de la Milwaukee La mera mera de ropa vaquera 2 de oro Ahí está Luz del Museo Lo estará atendiendo personalmente Ahí vamos Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Yo te dije adiós Que el mundo no es así